El acceso a este importante centro educativo como es el Longford Johnson en época de lluvia se vuelve bastante complicado tanto para alumnos como para los maestros. Escuchemos a la directora de este centro educativo, la profesora Diane Bennett. Hoy, Yesenia, estamos preocupados porque ya va a empezar el invierno y tenemos un problema en la calle que necesitamos un cantareado para la calle. Y nuestro otro problema es los tuberíos para el agua potable. Ahorita necesitamos 30 lanzas de tubo de dos para poder llegar el agua al centro. Y como ya ha dicho, el cantareado para que los niños ya puedan poder cruzar la calle bien para subir a recibir su pan de saber. Uno de los mayores problemas que enfrenta este centro educativo es el acceso, especialmente en época de lluvia. Ustedes quieren prepararse para cuando ya empiece esa época los niños no tengan excusa para llegar al centro educativo. Así es, Yesenia. Estamos preocupados y ya estamos mandando diferentes solituras, diferentes organizaciones y también diferentes entes, pero todavía no tenemos respuestas. Y hacemos una llamada al alcalde que yo sé que Mr. Jerry es bien responsable y yo sé que tocar la puerta a él diciendo que ocupamos un cantareado y lo tubería, yo sé que él me va a apoyar con eso. Por parte de ustedes han hecho solicitud a la departamental de educación para que ellos también tomen cartas en el asunto con los diferentes problemas que tienen ustedes en este centro. Yesenia, ¿por qué vamos a mandar solicitud a la departamental si ellos también tienen su propio problema? Como yo no entiendo del ministro de educación, se dice que en la certificación de estudio hay la nota de inglés y está la nota de computación. ¿Cómo vamos a dar computación si no están asignando maestros para computación en los diferentes centros? Y también los 19 maestros que paga la alcaldía, eso no abasta para los centros, pero yo no me enojo con Mr. Jerry. Mr. Jerry lo que está haciendo con esos 19 maestros que está pagando, está mandando un mensaje al ministro de educación que ellos tienen que tomar esta labor para pagar a algunos docentes también. ¿Se nos ha hecho de conocimiento que los padres de familia han tomado la responsabilidad de aportar económicamente para el pago de algunos maestros? Así es, señor. Ahorita para el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, los padres de familia están aportando para poder pagar a los maestros. Y también ahorita tenemos que decir a dos maestros que ya no desde el mes de mayo, porque solo podemos pagar a dos, porque los padres de familia no están pagando tampoco. ¿Cuánto es esa aportación que realizan los padres de familia? Mensualmente los padres están pagando 300 lempiras por padre para ayudar a pagar a los maestros y los estamos pagando a los maestros 5 mil lempiras mensualmente. Esperamos que autoridades competentes o la empresa privada pueda brindar el apoyo solicitado a este importante centro educativo. Para Sentinela Informativo, Exenia Mal.